Muchas personas que temen perder el empleo o que ya fueron notificadas de su despido se inventan enfermedades, se embarazan o hasta se provocan heridas como alternativa ante las autoridades para no ser desvinculadas. Varios trabajadores acuden a enfermedades sin importancia para no ser desvinculados de sus puestos cuando se les ha terminado el contrato. Aducen tener cortaduras, juanetes, acné, dolor de uña para demandar a la empresa contratante y ser reintegrados o no removidos de sus cargos. Hay gente que tiene un estado gripal justo en la semana en la que se está pasando el preaviso del que el contrato se termina. Hay gente que presenta cortaduras mínimas en una mano o hay gente que aduce incluso uñas que están encarnadas y que requieren un trabajo casi que manicurista para poder resolverse. Lamentablemente hay gente que ha abusado de esta figura y ha invocado causales que no son justamente las que la ley busca proteger como es la situación de discapacidad. Hay algunos trabajadores que ameritan una protección especial. Trabajadores con contratos de términos fijos utilizan las tutelas para que por orden judicial se decreten sus reintegros. Sin embargo, esa práctica antiética según abogados laborales es más común de lo que muchos creen. Hasta tal punto hay casos registrados de mujeres que se embarazan para que no se haga efectivo la terminación del contrato. Afecta al sistema laboral porque en primer lugar si se trata de una incapacidad falsa, pues esa incapacidad se cobra contra el sistema y el sistema tiene que responder frente a incapacidades que no corresponden a la realidad, dijéramos, de la patología de cada persona, de cada trabajador. Si finalmente se entiende que el trabajador tiene un tema menor que no amerita la protección reforzada, pues lo previsible, lo ortodoxo, lo idóneo es que el juez rechace esa solicitud de protección en la instancia de tutela o en la instancia de ordinario laboral que haya reclamado el trabajador. A los despachos judiciales han llegado tutelas laborales por obesidad, conjuntivitis, uñas cocas y gripa. Este tipo de peticiones afecta directamente a pacientes con enfermedades graves como el cáncer, problemas cardíacos y enfermedades crónicas. Eso es desleal, eso rompe las obligaciones de buena fe que están inmersas en el contrato de trabajo y eso no amerita ninguna protección especial contemplada en la Constitución y en la ley. Este tipo de prácticas desleales afectan al sistema laboral, bloqueando servicios judiciales y laborales para quienes en realidad necesitan un trabajo y tienen alguna incapacidad justificada.